Hola, mi nombre es la hermana Jesús Merlin de las Siervas de Cristo Resucitado. Y en este domingo 16 del Tempo Ordinario, domingo 21 del mes de julio, quiero compartir con usted el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Marta y María. Voy a leer un versículo del Evangelio y dice así. Al fin se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Diles pues que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupa y te agita por muchas cosas y hay necesidad de poca o mejor de una sola. María ha elegido la mejor parte y no se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de hoy, Jesús se le habla a Marta y a María, dos amigas que él va a visitarle. Sin embargo, nos encontramos que Jesús les responde, si se pudiera decir de una manera muy seria, a Marta. Tenemos que considerar, hermanos, dos actitudes que nos presenta el Evangelio. Una es la oración y otra la acción. Pero no podemos, en esta enseñanza que Jesús nos está enseñando, que están contrapuestas, que están en contra. No, al contrario. Estas dos tienen que estar trabajando en unidad y en armonía. Esa es la enseñanza de Jesús. Nosotros tenemos que trabajar, servir y también tenemos que orar. ¿Pero por qué Jesús le dice a Marta que María escogió la mejor parte? Hermano y hermana querida, sin oración el servicio es hueco, es vano, es carnal. Sin oración no tenemos este fuego que nos invade. Por eso es importante para nosotros orar antes de actuar. Jesús le hace un regaño, podríamos decirle así, a Marta, porque Marta solo se enfocó en la parte de servir, de dar, de hacer. Solo vio eso y no vio que María también estaba haciendo su parte. Y muchas veces en el servicio no vamos a enfrascar en lo que yo hago, en lo que digo, pero eso tiene que estar sostenido por nuestra oración. Si te gustó este evangelio, compártelo con tu familia y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y en Facebook para que tú recibas estos evangelios. Y recuerda hermano, hermana que estás ahí, el servicio es importantísimo, pero la oración nos conecta con Dios. Que Dios te bendiga y que pases un resto de semana bendecido en el Señor. Gracias por ver el video.